Senti cuando se fue Y aunque me hagan el llanto No quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer Un pobre corazón Cuando ya no lo tiene? Al menos rescatar El grito de piedad Que infló en el corazón Senti cuando se fue Un beso me dejó Creyendo que dormía Senti cuando se fue Y aunque me acabe el viento Dejé que se marchara Que la noche se llevara Lo que era ya no sirve Suspenso infernal Sentencia de vida Dictó mi corazón Dime que si me quieres Y que no hay nadie en el mundo Que se oponga a nuestro amor Dime que si me quieres Y que vamos a besarnos Como nunca se besó Dime que si me quieres Y que alegres por el mundo Lluciremos nuestro amor Dime que si eres mía Y que se acerca el día En que juntos contaremos Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Dime que si tú eres mía Y que haces mía Xen Y que me quieres Gracias.